bienvenidos a barman in red espero que estéis muy bien nos vamos a hacer el mojito corazón negro media lima en tacos media limitan tacos dentro del vaso con permiso 7 no te lances barman in red una cucharada de azúcar vale una cucharadita de azúcar mortero vamos a gastar un poco la lima con el azúcar qué olor viene por aquí madre mía está espectacular ahí sacamos el juguito a la lima y removemos un poquito el azúcar 7 8 hojas de hierbabuena las aplastas un poquito pero ya con mucho cariño vale con mucho swing como queriéndola mucho para no estropear toda la hoja hay un poquito mirar esto si vais a preparar muchos de estos y tenéis vaso esto se deja así y ahí va va cogiendo el sabor incluso lo podéis echar el ron como no tiene hielo ni nada se puede echar el ron perfectamente vale entonces ahora vamos a echarle un roncito vale le vamos a echar once y media de ron ahí ron blanco oncita y media uno y media 45 mililitros de ron blanco vamos a añadirle vamos a añadirle hielitos venga vamos a echarle ahí un hielito dos vamos a darle un poquito de cariño vale ahí le mezcláis un poquito que se mezcle el ron un poquito ahí le rompáis un poco por ahí por ahí muy facilito vale un hielito más vale un hielito más y vamos a rellenarlo con cerveza negra en lugar de de soda de lima limón spray un sebenat o agua con gas le vamos a echar cervecita negra y nos vamos a hacer un mojito corazón negro diferente original y atrevido que es lo importante removedor para que lo tome que lo remueva a su gusto ahí ramita de hierbabuena por ahí y cuñita de lima y nos hemos hecho un mojito corazón negro cómo está esto cómo está espectacular con cerveza negra espero que lo disfrutéis que lo hagáis y sobre todo y lo más importante que seáis felices chao